Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 30 de septiembre Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11 Recuerda que todos somos pecadores y que nuestras vidas han sido perversas. Toda parcialidad traerá un juicio de misericordia, aunque cubierto por la expiación suficiente. Toda iniquidad activa podrá ser por acción o por omisión. Tal vez se trate de una palabra o de un pensamiento. Los pensamientos malos que pasan por nuestras mentes y las palabras malas que salen de nuestras bocas, las acciones que cometimos o dejamos de cometer y las acciones que teníamos que cumplir o las que no, todo eso forma parte de nuestra falta de equidad moral. Estamos en la lista negra. Nadie puede hacer expiación suficiente con excepción de Jesucristo nuestro Señor. Todo ser ha de enfrentarse a sus pecados y cada uno pasará por el día del gran juicio, ante el gran trono blanco de justicia, donde todos los atributos de Dios se ocuparán de nosotros. Dios, en su unidad, siempre estará de acuerdo con todo lo que Él es. Pero como la justicia está en la naturaleza de Dios, cuando encuentra injusticia, tiene que condenarla. Dios condenará y enviará al infierno a quienes no se hayan refugiado en la expiación. Necesito expiación suficiente porque mis pecados han sido muchos. Gracias a Dios, la expiación de Cristo es suficiente. Mis pecados, tan numerosos, con profundas manchas y lágrimas amargas, son las que lloro. Pero no sirve llorar, porque Tú, mar escarlata, con Tus aguas me has de lavar. Tus aguas me pueden lavar. William Wood Oremos, oh Dios, cuando pienso en Tu misericordia y Tu gracia, solo puedo pensar en lo infinito. Me regocijo en la infinita salvación que nos ha dado Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, cuando pienso en Tu misericordia y 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 Tu